Las ratas, sin duda alguna son huéspedes indeseables en nuestros hogares, además de ser la fuente de diversas enfermedades que podrían poner nuestras vidas en riesgo o la de los miembros de nuestra familia. Por esa razón, hoy en No Plagas te vamos a hablar de cómo crear un veneno casero para ratas con bicarbonato de sodio. ¿En qué consiste o cómo funciona este veneno? Se trata de una reacción química que produce dentro del cuerpo del animal al ingerir el bicarbonato de sodio, donde el roedor se llena de gases que no podrá expulsar, por lo tanto terminarán muriendo. ¿Qué necesitas? Debes adquirir los siguientes ingredientes. Ingredientes 1 taza de harina 200 gramos de azúcar 1 taza de bicarbonato de sodio Agua necesaria para darle consistencia a la preparación La azúcar servirá como carnada trayente para el animal. La harina es la encargada de darle consistencia a la trampa y el bicarbonato será el veneno letal. Debes mezclar todos y cada uno de los ingredientes y colocar el recipiente donde sabes que frecuentan las ratas. El azúcar las llamará, comerán de esta preparación y a los pocos días morirán. Datos importantes sobre el veneno casero No debes agregar demasiada agua, evitando que te quede demasiado húmeda la masa. Para obtener una mezcla bien homogénea, se recomienda mezclar los ingredientes con ayuda de una licuadora. Recuerda que el veneno casero elaborado con bicarbonato de sodio, a diferencia de los venenos tradicionales, consiste en un proceso de acción lenta, lo que posiblemente tarda días o inclusive semanas para poder ver sus efectos y encontrar las ratas muertas en tu propiedad. El veneno casero elaborado con bicarbonato de sodio será efectivo y beneficioso, 100% seguro y recomendado en caso de que poseas mascotas y niños en casa. Esta receta será de gran utilidad siempre que se trate de un par de roedores. Si se trata de una gran infestación de huéspedes indeseados, deberás buscar ayuda de alguna empresa exterminadora o control de plagas. ¿Cómo mantener las ratas alejadas de mi hogar? Las ratas necesitan de tres aspectos importantes para vivir, alimento, agua y abrigo. Ciertamente, si consigue un lugar que cumpla con estos requerimientos, habrá encontrado un lugar perfecto para vivir. Por esa razón, si deseas mantener a estos roedores lejos de tu casa, te recomendamos Rellenar grietas, agujeros y huecos en cualquier parte de tu casa. Las ratas son animales muy ágiles y flexibles, y básicamente pueden meterse incluso por agujeros del tamaño de una moneda. Revisa tu casa y asegúrate de hacer las reparaciones pertinentes. No las alimentes. Estos animales son sumamente inteligentes y ágiles, así que evita dejar restos de comida en la cocina. No alimentes a tus mascotas dentro de la casa. De hacerlo, asegúrate de limpiar bien luego de que tus mascotas terminen de comer. Tapa muy bien los contenedores de basura. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No te olvides dar like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video para poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.